Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a la información de la cultura y el entretenimiento en Zona Rosa de CNC Noticias. Ya casi se cumplen cuatro años de la partida del cacique de la Junta de Homedes Díaz y no paran de sonar los diferentes problemas que envuelven esta familia. Quienes se encuentran ahora enfrentando un gran problema es la viuda Consuelo Martínez y el hijo mayor del cantante Rafael Santos Díaz. Desde el fallecimiento del cantante de Homedes Díaz, que está a punto de cumplirse cuatro años de este acontecimiento, han surgido diferentes líos entre sus allegados y amigos cercanos. Esta vez quien se encuentra en una dura polémica es Consuelo Martínez, quien fue la última pareja del artista. Todo inició cuando la mujer se disponía a dar una entrevista al programa La Red desde la casa donde el cantante pasó sus últimos días. Ella intentó abrir la puerta y se encontró con la sorpresa de que las cerraduras fueron cambiadas y que por orden de Rafael Santos, hijo del cantante, los hombres de seguridad no la dejarían ingresar. Por su parte, la justicia ha declarado que el 50% de la herencia es de Consuelo y que el otro 50% le pertenece al resto de sus familiares. La última pareja de Homedes contó al mismo programa que Rafael le dijo que ella no tiene derecho de nada y que al ella intentar reclamar sus derechos, él la ha demandado por hurto agravado. A Juan Gabriel Amor Eterno, este es el álbum que ya se encuentra a la venta y en el que participaron varios artistas, entre ellos colombianos, para rendirle homenaje al gran divo de Juárez. Háblame de ti, cuéntame de tu vida A Juan Gabriel Amor Eterno, este es el título del nuevo álbum musical que se estrena desde Yael y da la bienvenida a esta temporada navideña. Diez artistas, entre ellos varios colombianos, le rinden tributo al divo de Juárez, Juan Gabriel. Este es un disco que ya se encuentra en el mercado y que cuenta con la dirección del productor y cantante colombiano, José Gaviria. Y a Marco, Luis Enrique, Fanny Luz, Jimena Zariñana, Silvestre, Dangona, Mauri Gutiérrez, Manuel Medrano, Alejandro González y Sebastián Yatra, son los artistas que se encargaron de imprimirle su sello y sus diferentes géneros musicales a este disco en honor al gran Juan Gabriel. Cada día son más los seguidores de las reinas de bellezas y lo que estos son capaces de hacer, pero hay un caso muy especial que les vamos a mostrar a continuación. Para nadie es un secreto que las reinas colombianas han sido muy admiradas por su excelente desempeño a nivel mundial, lo que no había sido tan común era ver a sus seguidores llevando una marca de por vida que expresara el amor que le tienen a su reina. Este es el caso de Yesenia Castrillón, una joven colombiana que al cumplir sus 25 años recibió por parte de su hermana el regalo de sus sueños. La mujer decidió llevar tatuada en su brazo a la cartagenera Laura González, quien recientemente nos acaba de representar en el certamen de belleza más importante del mundo, donde se alzó con el título de Virreina Universal. La joven escribió en sus redes sociales lo orgullosa que se siente de llevar en su antebrazo a una palenquera colombiana que representó a su país. El tatuaje fue realizado en España por el tatuador Mauricio Galvis. En el mundo del entretenimiento no todos son buenas noticias, pues les cuento que en menos de 24 horas fue capturado el cantante de vallenato Churo Díaz en el Festival de Pájara en Río Hacha. ¿Dónde está? ¿Qué vas a hacer? ¿No me vas a recoger? ¿Y estoy listo para ti? La verdad me siento mal, yo me quiero desahogar, por favor, pasa por mí. El cantante de vallenato Jorge Iván, el Churo Díaz, habría sido capturado en la noche del domingo en pleno concierto en Río Hacha. Según varias versiones, el cantante se encontraba en tarima cuando llegaron varios agentes del CTI. Al terminar su show, el artista se bajó por un costado del escenario para marcharse en un vehículo, pero no contó con suerte para escapar de manos de la ley. Según la periodista Erika Romero, el Churo Díaz habría sido llevado a Santa Marta para luego ser trasladado a Bogotá para que así rinda cuentas por los presuntos delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. Cabe recordar que el Churo Díaz sostuvo una relación sentimental con Mamá Beatriz, quien estando involucrada en una supuesta estafa inmobiliaria, la mujer acusó al Churo en junio de haber financiado su carrera con el dinero de las estafas. Y de esta manera llegamos al final de la información de la cultura y el entretenimiento en Zona Rosa de CNS Noticias. Muchas gracias por sintonizarnos y recuerden que nos pueden ver en su Smart TV a través de la aplicación de YouTube y por supuesto seguirnos en redes sociales como Canal CNS Cartagena. Un besito y feliz noche para todos. ¡Suscríbete al canal!